Iniciamos el desarrollo de noticias con el testimonio de un habitante de Soacha que por conflicto armado ha tenido que salir adelante. Se habla que a diario llegan tres familias al municipio de Soacha en busca de ayuda por conflicto de violencia. Esta es la historia de Fidel Tapiero Silva, un hombre al que la vida le ha dado golpes duros, pero aún así sigue luchando por salir adelante. Bueno, mira, esta es una historia bastante larga y compleja porque mi problema empieza desde la edad de los 20 años. Cuando me llevó el ejército de Colombia a prestar el servicio militar, sufrí un accidente, me tocó en el batallón Juan Ambo de Florencia, Caquetá. Allí sufrí un accidente y perdí la visión del ojo derecho, me tuvieron 40 meses en servicio activo. La guerrilla de la FARC, el Frente 21 en el sur del Tolima, Chaparral Tolima, Cañón de las Hermosas, empezó a boletear a mi papá porque me declararon objetivo militar por mi estadía en el ejército. Yo vine y informé a comando del ejército aquí en Bogotá y me quitaron el tratamiento, me sacaron, me entregaron, como dicen, como carne de cañón. Yo fui nuevamente a Chaparral Tolima, allí tuve problemas con la guerrilla, me secuestraron, yo me lesbolé. Anduve por diferentes partes que tengo pruebas, incluso aquí en Bogotá, pero por no tener estudio, no tener apoyo de ninguna clase, pues me tocó volver a la finca Chaparral Tolima, en la vereda Brazuelos Calarma. En el 97 volvió la guerrilla otra vez y me llevó al Cañón de las Hermosas, exactamente a la vereda Río Negro, Naranjales. Allí me tuvieron por, ya con mi esposa y mis dos hijos de uno y dos años de edad, me tuvieron por espacio ocho meses, la orden fue que me tenían que matar, el comandante visible era el comandante Marlon, el comandante en ese entonces del Frente 21 era Alfonso Cano, con él me tocó varias reuniones en San José de las Hermosas. Cuando alguien por ahí, un miliciano incluso, que estaba haciendo campaña política para la Asamblea Departamental, él me avisó, yo me volé, la alcaldía, el doctor Calo Eduardo Buenaventura, la personería, ellos me enviaron aquí a Bogotá, a la Cruz Roja Internacional. En el 2000 prácticamente llegué yo. Desde entonces estamos aquí en Bogotá, Soacha pidiendo limón en la calle, nos vestimos, esta ropa es regalada, mis hijos a mi esposa nunca les he podido comprar un vestido, la comida es regalada. Yo sufro de la columna, la salud es totalmente mentira, hace más de seis años, no tengo una cita médica, mi esposa sufre de las vistas, le quemaron las vistas con un medicamento en la clínica de la Samaritana, hoy día es voltea a sacar citas médicas, no hay atención que valga la pena, llevamos más de dos años otra vez con este problema en las vistas de mi señora y esta es la hora que no ha habido solución ninguna. A mí no me dan trabajo porque yo no tengo ningún grado de estudio, ni siquiera primero primaria. Mi edad, mi salud, la experiencia laboral. Ahora, mi hijo fue a regalar un año de servicio militar al ejército, ¿para qué? Si salió con una libreta militar, una conducta, no hay empleo para él. Hizo el curso de vigilancia, tampoco, eso no ha sido efectivo. Entonces, pero vemos que para la guerrilla sí ha habido todos los beneficios, ha habido y por haber. Yo le pregunto a los derechos humanos internacionales, ¿por qué velan sólo por los derechos de la guerrilla? ¿Cómo si fueron capaces de meterse en diciembre hasta las montañas a bailar, a tomar, a fiestear con la guerrilla? Y miren los indígenas, miren los desplazados en los barrios marginados, sin trabajo, pidiendo limosna. ¿De qué clase de paz nos habla el gobierno? Sí, recibiendo premios de paz a nivel internacional, a nivel mundial y las víctimas en la calle. Él los recibe a nombre de las víctimas, eso fue lo que dijo. Él hizo un negocio con Timochenko, pero no con la guerrilla, porque en todos los frentes que hay, que no se han querido entregar, el ELN, los paramilitares, qué engaño tan grande de Uribe en los periodos de él, que hizo unas negociaciones con los paramilitares, de la noche a la mañana aparecieron las Bacrín, aparecieron los Urabeños, las Águilas Negras, todos estos, como si hubieran caído de la noche a la mañana del cielo. Son corrupción, miren la corrupción en todas las instancias del Estado, en lo más grande, la Corte Suprema de Justicia, un delincuente allá que no le da vergüenza a nivel mundial, cómo se sacan los cueros al sol, cómo se denuncian lo que hacen, miren ahorita, 14 policías, 30 policías involucrados en el Bronx, en Bogotá, ahora hace poquito cogieron otro poco, esto se contaminó totalmente de corrupción, de maldad y supuestamente dice el gobierno que no, que Colombia es lo mejor, lo mejor para ellos, que son corruptos, que no tienen que vivir de 10 mil pesos diarios que gana uno a veces por ahí el que le quiera dar un día de trabajo, ellos se ganan más de 30 millones de pesos mensuales, hagan la comparación a un trabajador común que gana 700 mil pesos, ¿usted cree que eso es igualdad, eso es un país de derecho, eso es un país de igualdad? ¿Conoce usted las ayudas o ha participado usted en las ayudas que ofrece la alcaldía, la administración municipal en el municipio? Además cuéntenos en qué barrio está viviendo. Mira, yo he sufrido persecución y amenazas, por eso casi no doy la ubicación donde yo vivo, porque incluso me tocaba que llegar de noche, me tocó armarme, frentear a los que me cogieron la casa a plomo en Ciudad de la Sucre, y ahí estaban involucrados los líderes de la mesa de interlocución, gestión y desarrollo de población desplazada de Soacha, unas personas que según dicen algunos por ahí, son delincuentes activos. Yo fui el primer fiscal en el 2002, en el 2002, 2003 prácticamente, cuando había la figura directiva. Todo eso ha sido mentira, mira, a mí me ha tocado hasta demandar al Estado, a la unidad de atención, a la unidad de víctimas a nivel nacional, para conseguir un mercadito, para conseguir una ayudita que según la ley 387 era más de un millón 500 lo que tenían que dar cada tres meses. Hoy día que nos están dando 100 mil pesos por persona y duran un año o dos años para dar tres ayudas. Yo tuve autorizado una ayuda humanitaria repartida en tres entregas el año pasado, y hasta ahora me dieron la última entrega, o sea, duraron dos años para hacerme efectivos 400 mil pesos que fue lo que me dieron. Recibí, yo perdí 40 reces, 10 mil árboles de café en plena producción, y hoy día me están dando 4 millones 600 de reparación. Ustedes creen que eso es justo en Colombia, una reparación, cuando a la guerrilla les están dando proyectos de 30 millones de pesos, sueldos de 1 millón 800 para arriba. Nomás ahorita, por los medios de comunicación nos dimos cuenta, 300 guerrilleros capacitados con profesores de extranjeros, paescoltas a nivel internacional, y las víctimas en la calle pidiendo limón. Entonces, toca ser guerrillero, toca ser delincuente en Colombia para poder que el gobierno le ponga cuidado a uno, que los derechos humanos internacionales le pongan cuidado.